Hoy vamos con tres cosas fáciles que hacen los adiestradores profesionales para que sus perros les hagan caso y que apostaría que tú no estás haciendo. Hola, soy Manuel de Canine Service, psicólogo, coach y entrenador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. Bueno, todos queremos que nuestro perro se porte bien, nos haga caso, nos escuche cuando le pedimos algo y que nos obedezca en general. Vamos, que no queremos tener un orejas sordas desobediente. Pero, ¿por qué hay fisuras y por qué no acabas de conseguir el comportamiento que esperas o por qué no te escucha cuando necesitas que realmente te escuche y te obedezca? Bueno, pues básicamente es porque no tienes un sistema de comunicación efectivo entre tu perro y tú. En los momentos importantes, pues no te escucha. Y es como si estuviese sordo, ¿verdad? ¿Te identificas con esto? Bueno, entonces, ¿quieres que te escuche y que te haga caso a partir de ahora? Pues voy a darte tres rutinas que son súper buenas. Y, por cierto, si eres de los que no tienes tiempo para entrenar a tu perro, bueno, pues perfecto, porque no vas a gastar ni un solo minuto de tu tiempo para hacer los ejercicios de hoy. Porque son ejercicios que se van a convertir en una rutina diaria y que van a hacer que consiga su atención y que te obedezca incluso ante fuertes distracciones. Porque sin su atención no tienes nada. Es lo primero que has de conseguir. Así que vamos con el primer ejercicio, la primera rutina y la vamos a llamar pedir permiso para comer. Vas a poner su bol de comida en el suelo y no le vas a indicar que puede comer hasta que te mire a los ojos. Esto es importante, te ha de mirar claramente a los ojos. Entonces le darás acceso a la comida. Seguramente al principio le tomará un rato entenderlo. Pero no te preocupes, es normal. Con este ejercicio vas a reforzar muchísimo la acción de mirarte para pedirte acceso a algo que quiere y estarás ayudándole a desarrollar capacidad para desconectar de algo que quiere o que le llama la atención. Además, no solo eso, sino que estarás enseñándole a conectar contigo en situaciones difíciles o con fuertes distracciones. Y de verdad, créeme, por muy tozudo que pienses que es tu perro, tu perro no es especial. Él puede hacer perfectamente este ejercicio y puede perfectamente hacerte caso en cualquier situación. Simplemente lo has de educar y has de conseguir interaccionar con él de la manera adecuada. Y es que ya sabes, un perro bien educado es un perro que puedes llevar a todas partes y además te hace quedar bien allá donde lo lleves. Mola un montón. Bueno, y antes de seguir, permíteme un breve corte publicitario. Si quieres ampliar la información de este vídeo o necesitas ayuda, puedes visitar mis programas de acompañamiento abajo en la descripción del vídeo y en el comentario fijado en la parte de arriba te dejo el link de contacto. Y si estás interesado en recibir ayuda de manera presencial y puedes desplazarte a mi escuela en la provincia de Girona, aquí en Playa de Daro, en España, abajo en la descripción y en el comentario fijado en la parte de arriba te dejo el link de contacto. Bueno, venga, y ahora ya vamos con el segundo ejercicio que le vamos a llamar la puerta invisible. Este ejercicio, en cierta manera, es la continuación del ejercicio anterior. Consiste en que, aunque abras una puerta por la que tu perro quiere pasar, que no la dejes pasar hasta que se lo indiques. Pero, ojo, no basta con que únicamente se lo indiques. Primero, te ha de pedir permiso mirándote a los ojos. Y será entonces cuando le darás acceso para que atraviese la puerta. Como en el ejercicio anterior, puede ser que le tome unos ensayos en venderlo. No te preocupes, es normal. Si intenta pasar sin permiso, simplemente reten la correa y no le dejes pasar hasta que te mire. Este ejercicio, al igual que el anterior, busca fomentar la conexión con tu perro, reforzar el vínculo, acostumbrarlo a pedirte permiso para las cosas que quiere y, por supuesto, sentar una base de comunicación sólida para conseguir que te obedezcan situaciones muy excitado o distraído. Por supuesto, también le ayudará a desarrollar capacidades básicas para el tratamiento de problemas, como la agresividad o la reactividad. Bueno, veis que muchos tutores o propietarios de maleducanes se ponen la excusa de que no tienen tiempo para educar a su perro y prefieren ir paseando por la calle, dándole espectáculo con ladridos o con reacciones desagradables todo el tiempo o con todas las cosas que se cruzan. Otros, en vez de educarlo, prefieren ir todo el paseo que parece que están haciendo esquí acuático de lo que tira el perro. Y realmente lo que no entienden estas personas es que no es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de entender su psicología y de saber qué hacer y cómo hacer las cosas. Aquí, en este vídeo, tienes unas bases súper sólidas para que te empiece a atender, a tener atención sobre ti y para que puedas enseñarle después cualquier cosa. Recuerda, como te he dicho antes, sin su atención no tienes nada. Entonces, si eres de los que piensan o dicen que no tienes tiempo para educar a tu perro, te propongo una cosa. Y es que mira, cuando acabes de ver este vídeo, en vez de seguir haciendo scroll y perdiendo el tiempo, dediques sólo 5 minutos a practicar con tu perro alguno de los ejercicios que has visto. Para después poderlo integrar en la rutina habitual. Todo esto después no te va a tomar ni un segundo. Y te aseguro que los cambios van a ser súper importantes. Venga, vamos allá con el siguiente ejercicio. Este está más orientado a la conexión con tu perro en la calle. Mira, la mayoría de nuestros clientes lo ponen en práctica durante los paseos y todos dicen lo mismo, que su perro ha mejorado la obediencia y la atención en el paseo súper rápido. Así que estate atento e intenta practicarlo. Se trata de que antes de soltarlo o permitirle que vaya a jugar, le pidas que te consulte o que te pida permiso. Si lo analizas, es un ejercicio que al practicarlo se refuerza muchísimo porque la acción de mirarte a los ojos y pedirte permiso se convierte en la llave para conseguir liberarse o ir a jugar. Al final se trata de que seas el agente regulador del paseo o de las interacciones que tiene tu perro contigo con los otros perros o con los diferentes elementos del medio ambiente. De esta manera vas a generar un sentimiento muy fuerte de equipo con tu perro y conseguirás el efecto tan deseado de que tu perro vea por tus ojos. Y es que educando a tu perro fortalecerás el vínculo, crearás una relación más sólida y armoniosa tanto en casa como en la calle. Bueno, me gustaría saber cuál de los tres ejercicios vas a empezar a practicar primero. Déjamelo abajo en los comentarios que voy a estar leyéndote. Te recuerdo que entre todos los que nos preocupamos por el comportamiento y el bienestar de nuestros perros, estamos construyendo un presente y un futuro en el que son mejor aceptados. Así que, bueno, sigamos aportando nuestro granito de arena para normalizar su educación y para que nuestros peludos sean un ejemplo por su comportamiento, que sean verdaderos embajadores de la armonía en los espacios públicos y en la sociedad en general. Y si compartes esta visión, pues te invito a que te suscribas al canal, a que actives la campanita de notificaciones y, por supuesto, a que compartas este vídeo para sumar más personas y más perros a este movimiento. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta pronto! ¡Chao!